Hola a todos, espero que estén bien y en esta ocasión les voy a dejar de fondo un gameplay de Dying Light mientras les hablo de uno de los temas más polémicos y que más nos perjudican a todas las personas que disfrutamos de los juegos de video y así es me refiero al tema de los DLCs o el contenido descargable, este no es completamente malo pero ha ido evolucionando con el paso del tiempo y en algunos casos parece ya una burla por parte de algunas desarrolladoras porque anuncian un juego y este todavía no ha salido al mercado pero ya te están anunciando que va a tener contenido extra de paga y a veces a unos precios por demás exagerados entonces hacen sentir a la gente que están comprando un producto sin terminar el cual no vale la pena y eso básicamente es lo que ha estado pasando uno de los casos más recientes fue con Star Wars Battlefront con la beta tuvieron un éxito total, no se puede negar llegaron como a 9 millones de personas, una cifra impresionante para una beta lo cual hace notar que la gente de verdad se interesó en el juego pero después de que esta termina anuncian que el juego va a tener un pase de temporada con un precio de 50 dólares prácticamente estás comprando el juego de nuevo simplemente para tener más contenido y a la gente no le gustó hubo muchas críticas, hubo muchas quejas empezaron las cancelaciones de preventas y el juego empezó a tener ya una mala imagen pero pues no va a pasar absolutamente nada va a continuar todo igual el juego va a salir al mercado con precio completo y el pase de temporada va a seguir costando los 50 dólares en este caso pareciera que están confiando demasiado en la marca de Star Wars creo que sienten que la gente va a pagar simplemente porque es Star Wars ayudados de que va a salir la peligro entonces pues todo el mundo va a estar empapado de Star Wars pero también hay otros casos que también molesta a la comunidad que son las microtransacciones otro caso reciente Rise of Tomb Raider que este juego igual generó muchísimo interés la gente ya no espera bueno ya no podía esperar por el lanzamiento del juego pero después te dicen que va a tener microtransacciones pero muchísimas microtransacciones entonces la gente se pregunta ¿qué demonios está pasando ya con esta industria? que de todo nos quieren sacar dinero nos hacen sentir que los juegos están incompletos pero por desgracia la misma comunidad la misma gente es quien sigue fomentando este tipo de tácticas vamos a llamarlo de esa manera con esto me refiero a que también hace poco leí una nota donde se decía que lo más vendido en la tienda de Playstation pues es precisamente las microtransacciones de Destiny otro juego criticado por sus estrategias de venta sus DLCs ahora sus recientes microtransacciones la gente no paraba de criticar el juego pero ahora resulta que lo más vendido son las microtransacciones de ahí entonces la gente se queja pero de todos modos lo mantiene no quiero criticar completamente a la gente que hace eso porque creo que es entendible no creo que nada más por quejarnos pues las soluciones lleguen además estoy casi seguro que muchas personas que se quejan rotundamente que incluso subirían videos a internet diciendo no es que esto está mal lo de las microtransacciones los DLCs es un tonto el que lo compre pero cuando salga un juego que le interese a esa persona seguramente va a terminar comprando el DLC justificando que es un juego el que le va a dedicar tiempo que es un juego que le gusta y de todos modos de una manera u otra seguimos apoyando y fomentando este tipo de estrategias que funcionan ahora la gente cuando habla de la situación actual del contenido descargable pues muchos hacen referencia al pasado en como antes los juegos venían completos etc, etc, etc pero pues antes era antes y ahora es ahora con esto me refiero a que todo evoluciona la manera de producir y distribuir los juegos ha evolucionado tanto para bien como para mal antes internet no era la herramienta tan poderosa que es hoy en día antes los juegos no podían utilizar un medio así como para distribuir contenido descargable si lo hubiesen tenido seguramente lo hubiesen hecho pero no era el caso entonces los juegos digamos salían completos o en algunos casos salían muy mal y ya no había forma de corregirlos pero actualmente con internet pues también hay mucha bueno hay muchos beneficios por ejemplo antes era muy difícil conseguir ciertos juegos ahora no tienes más que meterte a la tienda o al mercado digital de tu sistema favorito y ahí encuentras juegos tanto actuales como muy antiguos que ya difícilmente encontrarías aparte empiezan las ofertas de juego dependiendo la temporada actualmente está la de Halloween o Día de Muertos bueno Día de Muertos aquí en México y ese tipo de ofertas son algo interesante es lo que ayuda mucho a nuestros bolsillos entonces internet o esta herramienta o este medio de distribución para los juegos ha traído cosas buenas cambios positivos pero por otro lado está el DLC que es la parte mala y aquí es donde entran los pases de temporada el contenido exclusivo ya sea de una plataforma o de una tienda distribuidora las microtransacciones etcétera 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 y podríamos mencionar muchas cosas y como todo esto ha perjudicado a la industria y a nosotros como consumidores pero no todo está perdido porque a mi manera de ver las cosas este tema de los DLCs ya está en un punto donde debe evolucionar de nuevo porque de lo contrario lo único que están logrando es perder más y más gente de nuevo cito el caso de Star Wars Battlefront donde la gente simplemente al enterarse del precio de pase de temporada prefieren cancelar su preventa porque la gente ya no está dispuesta a caer en este tipo de tácticas la gente ya aprecia de una diferente manera un juego le pone un precio lo que el consumidor cree que vale y si para el consumidor no lo bueno no es el no es el precio correcto entonces simplemente van a dejarlo pasar es el tema de microtransacciones que le molesta a la gente los DLCs todo eso ¿no? y esto lo podemos ver reflejado en que juegos ya están eliminando lo que son los pases de temporada por ofrecer contenido gratuito cítese Grand Theft Auto 5 ahorita el reciente Halo 5 Garden Warfare Rainbow Rainbow 6 que ese juego también va a ofrecer mapas gratis etc 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 y esto yo dudo mucho que se deba a que estas compañías sean tan buenas y se preocupen por que su juego llegue a más gente o que esté contenta la comunidad lo dudo completamente para mí es que son sagas que han ido perdiendo poco a poco público o que necesitaron encontrar una diferente manera de ganar más dinero porque el sistema actual en que se maneja el DLC o las pases de temporada y microtransacciones la gente ya lo está rechazando el caso de Rainbow Six ese juego a mi parecer están bien conscientes de que no pueden competir contra títulos ya digamos más populares quizás no mejores pero sí más populares que generan más ventas y un juego como ese posiblemente no pasaría mucho tiempo antes de que ya muy poca gente lo juegue entonces cuál es el caso de vender un pase de temporada si a los seis meses ya nadie te lo va a comprar si ya no hay gente en el multijugador menos incentivos hay para que la gente adquiera ese contenido descargable entonces mejor lo regalas y tratas de obtener ingresos de otra manera así complaces a la comunidad haces que se interesen más en tu juego se mantiene más con vida y eso puede traducirse en más ganancias citemos el caso de Halo 5 Guardians que este antes también había ofrecido sus packs bueno sus paquetes de DLC pase de temporada no estoy seguro con el 4 si lo hubo seguramente si no ahí corríganme si me equivoco pero sacaban periódicamente tantos mapas y de ahí trataban de vender pero ahora también van a regalar el DLC o esos mapas y van a tratar de ganar dinero con microtransacciones y creo que por ahí va la jugada correcta haciendo que el jugador sienta las microtransacciones como algo verdaderamente opcional y que le den ganas de comprar porque el truco está en que logres que una persona compre una sola vez y una vez que compren se le va a hacer costumbre o se le va a hacer muy fácil voy a poner un ejemplo bastante simple y con Gears of War Ultimate Edition este juego se anunció la versión deluxe o como sea que se llame que iba a tener muchos skins pero estos iban a poder venderse por packs individuales cuando salió el juego yo pensé que era exagerado pagar 400 pesos por todos los DLCs y dije no quizás después me compre uno o dos packs y ya tendré los skins que me gustan y no gasto tanto esa fue mi mentalidad pero actualmente ya he comprado 5 o 6 packs de DLCs y estoy en camino a gastar más de lo que hubiese gastado si compraba la edición con todos los skins pero no me pesa en ningún momento porque para mi fue algo opcional con el juego estoy contento porque en ningún momento bueno yo sé que no va a haber más DLCs o más mapas que nos vendan en ese aspecto estoy contento estos skins son algo opcional no influyen en nada en el juego pero a mi como jugador pues simplemente me hacen un poco más distintivo que los demás la gente que no quiera gastar no pasa absolutamente nada y yo al comprar el primero poco a poco fui comprando más entonces creo que por ahí va el camino correcto en cómo se deben manejar los DLCs y algunas compañías ya lo están haciendo si ahorita Heino 5 Guardians tiene éxito con sus microtransacciones que se sienten opcionales ahí también completamente quien dice que no lo veamos en Gears of War 4 o que lo veamos en otros juegos y otros títulos que no sean tan poderosos como esas sagas al ver el éxito intenten copiarlo porque bueno es algo que siempre ha pasado unos juegos o unas franquicias son el ejemplo a seguir y esos modelos empiecen a distribuirse y posiblemente empecemos a ver un cambio en cuestión del tema del DLC aunque esto no va a pasar de la noche a la mañana aún hay empresas como EA Activision que van a seguir aferrándose a ese sistema de pases de temporada DLC microtransacciones enfocadas de una mala manera y habrá gente que lo siga comprando pero va a haber un punto en que ya no les va a funcionar esto tiene que evolucionar tiene que cambiar una vez más y la manera en como lo hacen como juegos como Gears of War Halo Grand Theft Auto 5 creo que es la manera correcta el usuario está contento e invierte su dinero y puede llegar a invertir mucho más de lo que hubiese pagado con un pase de temporada o cosas por el estilo pero en fin yo con esto llego al final de este video ustedes díganme que opinan al respecto esto es un tema bastante interesante díganme que les parece el tema de los DLCs cuántos están dispuestos a pagar por un pase de temporada un DLC en sí que los motiva a pagar porque creo que muchos lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y aparte creo que también hay que apoyar otros títulos otras empresas para que las dominantes pues no vean que pueden hacer lo que quieran en fin muchas gracias por haber visto este video sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión y nos vemos Gracias.